Ahí estaban los voces de los protagonistas y 1.891 personas llegaron al estadio Carlos Dilbon de la ciudad de Arica. El arbitraje fue de Claudio Díaz para San Marcos de Arica, Universidad de Concepción. Y aquí vemos las jugadas más importantes de este partido, el minuto 16 cuando se abra el marcador para San Marcos de Arica. Un San Marcos de Arica que había buscado desde el comienzo a Zócar, atacando por derecha, había aparecido por la izquierda también. Le dejaron espacio, tiempo también a un jugador importante como lo es Baez, distancia importante. Y bueno, pagó y lo pagó caro el campanil. Además de un error defensivo, la cantidad de jugadores de camisetas amarillas que estaban juntos al momento de este remate eran importantes. Error defensivo que termina pagando caro, así fue la apertura del marcador, el 1 a 0, obra de Baez. Minuto 46, recién iniciaba el complemento y esto fue un balde de agua fría para el cuadro de Universidad de Concepción. Una contra importante, Guerra, Rivera, Monroy. Ahí quedaba la duda si era Zócar o Rivera el que terminaba la jugada, es finalmente Rivera el que ingresa esa pelota. Al menos así lo tomaron los árbitros del partido. Es una buena jugada, termina cerrando con el borde interno, ya estaba adentro me parece esa pelota. Gol de Rivera para el 2 a 0. No terminaban de celebrar este gol. Al minuto 46 iba a llegar el 3 a 0. Azúcar, Baez, Donadel, todos participando de esta jugada. Y era el 3 a 0 momentáneo, buena jugada. Otra vez un pase largo buscando con la amplitud que estaba dándole a la cancha Donadel. Termina sacando a cuanto rival Azúcar que lo había intentado en el primer tiempo. En una jugada muy similar en los primeros 45 minutos donde se le iba cerrando y se iba quedando sin ángulos. Se le fue desviada pero aquí tuvo su oportunidad, la concretó y era el 3 a 0 momentáneo. Minuto 60 del partido. Se van repitiendo nombres. Acá y se van repitiendo también las fórmulas. Transición rápida, otra vez. Un balón largo, un pase largo de Donadel buscando en esta opción a Monroy. Que marca su tanto, era el 4 a 0. Kevin Medell que lo trata de votar. Ojo que si lo votaba, si era falta, lo más probable es que se daban todas las condiciones para el DOXO. Las cuatro condiciones para que fuera tarjeta roja. Finalmente aguanta muy bien Monroy y anota su tanto personal. Y al minuto 79 iba a llegar el 5 a 0 definitivo. Otro error en la salida. Errores que se iban a repetir defensivos por parte de Universidad de Concepción. Y que iba a aprovechar muy bien en esta oportunidad Pérez. El que robaba por ahí eran algunos de los que habían ingresado. Como por ejemplo el caso de Jimmy Cisterna. Ahí que va a presionar a Medel. Medel que quedó como central tras la lesión de Navarrete. Obviamente le mandamos un abrazo y mucha fuerza a Navarrete. Esperemos que no sea nada de gravedad y que se pueda recuperar lo más pronto posible. 5 a 0 triunfo de San Marcos de Arica sobre Universidad de Concepción. Que llegaba con el equipo con más goles recibidos. 16. Y con estos 5 que hizo emparejó a aquello y está 16 convertido. 16 recibidos. No hay tiempo para más. Buena victoria de San Marcos de Arica que comienza a escapar.